Muchas gracias, presidenta. Mañana hará un mes, mañana 19 de diciembre, hará un mes que se celebró en el municipio de Benvibre el Foro Internacional El Futuro de los Municipios Mineros. Bien, en este foro la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León afirmó que la propia Junta, en el marco del plan de dinamización de las comarcas mineras, se había gastado 260 millones de euros. Invertidos desde el año 2016, como digo, en las cuencas mineras. Bien, nos gustaría saber, además hizo otro anuncio, que es que se habían creado o mantenido 4.500 puestos de trabajo en las comarcas mineras. Nos gustaría saber qué proyectos han sido los destinatarios de estos 260 millones de euros, cuántos puestos de trabajo directos, es decir, qué proyectos eran los que han generado estos puestos de trabajo directos en estas comarcas mineras. Muchas gracias. Para contestar, la consejera de Economía y Hacienda. Muchas gracias, presidenta. Mire, el plan de dinamización de municipios mineros, como bien sabe, se aprobó el 8 de junio de 2016 en el Pleno de estas Cortes y se contemplaba unas inversiones o actuaciones por un importe mínimo anual de 5 millones. Evidentemente, esa cifra ha quedado muy superada por las inversiones que se han hecho, tanto públicas como privadas, en los municipios mineros. Pero es que, además de invertir en los municipios mineros, lo que había que hacer también era defender la minería del carbón y la actividad económica derivada del carbón. Y era otro de los ejes también del plan de dinamización de municipios mineros que también hemos estado defendiendo hasta el momento. En definitiva, como usted habrá comprobado, y además lo he dicho yo en todos los comités de seguimiento, hemos excedido con mucho, y el reflejo presupuestario está ahí, y también de ejecución presupuestaria, las previsiones que se contenían en el plan de dinamización de municipios mineros. Para un turno de réplica, el señor Álvarez Domínguez. Gracias, presidenta. La verdad me deja usted ojiplático. De verdad, señora consejera, no solo no responda a la pregunta, sino que de verdad que como malabarista no tiene usted desperdicio. De verdad. Mire, voy a ir directo al grano. Es verdad, no me ha desgranado absolutamente en nada ningún proyecto del destinatario de estos 260 millones de euros que no se lo cree ni usted. ¿Y sabe por qué no? Porque es absolutamente mentira. Es mentira. Es falso. No nos lo creemos. No nos lo creemos y es, como le digo, falso que haya destinado 260 millones. Además, usted tiene una práctica habitual, que es que acostumbra a meterlo todo en un saco, a juntarlo todo, como por ejemplo, y ya fue también objeto de pregunta en este pleno, las edades del hombre, que metió efectivamente en el plan de dinamización de las cuencas mineras, o el proyecto de restauración del cielo abierto de Nueva Julia, que lo hubieran tenido que hacer exactamente igual, aunque este proyecto hubiera sido en la provincia de Ávila. Señora consejera, ¿sabe qué? Que la realidad es todavía mucho más dura, es infinitamente más dura que sus mentiras. La realidad es más dura que sus mentiras. La realidad es que las cuencas mineras pierden una población a ritmo de mil habitantes por año y empleo, por supuesto. La realidad es que no han visto crear tejido productivo en todos estos años. La realidad es que llevan años, llevan haciendo perder años a las cuencas mineras, por ejemplo, desde el año 2012, año y fecha en el que el gobierno de Rajoy y Soria enviaron el plan de cierre de las minas a Europa. La realidad es que ustedes no dan participación a los municipios mineros, ¿no? Cuando se reúne la mesa de seguimiento del plan del carbón, ustedes ya llegan con los proyectos hechos, les dan un meeting, les dan un meeting a los alcaldes y les mandan para su casa. Esa es la realidad. ¿Cómo se puede decir que han creado 4.500 puestos de trabajo o mantenido 4.500 puestos de trabajo cuando las cifras de la Seguridad Social, léase la EPA, estudiésela, dice que en la provincia de León, en toda la provincia de León, se han dado de alta 3.000 personas en la Seguridad Social. Señora consejera, las cuencas necesitan de la ayuda de la Junta de Castilla y León. Si quieren ayudar, serán bienvenidos. No tenga usted la más mínima duda. Pero para ayudar, lo primero que tienen que hacer es ser realistas y no mentir, señora consejera. Si usted… Para un turno de dúplica, la consejera de Economía y Hacienda. Mire, señor Álvarez, usted seguramente sea infalible. Yo no lo soy, pero vamos, a mí me parece que usted tampoco. Además de poco infalible, es un malintencionado. Mire, no esperaba ningún reconocimiento por los avances que se han hecho en los municipios mineros, pero tampoco esperaba su intervención. Yo entiendo que los avances pueden ser para usted insuficientes, pero es verdad que es un plan que llevamos la Junta con las entidades locales y participan, le aseguro, en todas las comisiones de seguimiento. Y no vamos a dar ningún mitin. Mire, a título de ejemplo, y a título de ejemplo solo, hay dos proyectos de investigación en la Fundación Santa Barba, la ampliación de la estación de esquí de Leitariegos, el Estadio Aguas Bravas, el centro del clima, en la Pola de Gordón, perdón, el centro del clima, Cabrillanes con la puesta en marcha del vivero de empresas del sector agroalimentario, la residencia de mayores de La Robla, las tres locomotoras que son en Sabero, la restauración de espacios degradados como Fonfría en Villablín o Nueva Julián Cabrillanes, que por cierto, si tan mal le parece lo de la restauración, no sé lo que ha dicho hoy su secretario del secretario de Estado de Energía, buenas intenciones y espero que lo concreten pronto esos proyectos, pero hablaba también de restauración, señor Álvarez, o la puesta en marcha de tres oficinas tierras mineras, además de un banco de ideas, junto con la CON, dos proyectos de investigación e innovación en el ámbito agroalimentario, o tres planes especiales de empleo para 31 municipios mineros. La lanzadera financiera ha financiado 333 proyectos en los 44 municipios mineros, que por cierto, han creado solo con la lanzadera financiera, han creado o mantenido, señor Álvarez, no intente equivocarme, 4.000 empleos. Pero bueno, no le voy a decir más porque no termino y tengo muy poco tiempo. Simplemente decirle que la Junta de Castilla y León está cumpliendo y estamos haciendo lo que las Cortes han acordado. Ustedes no solo han desmantelado este plan, porque han aplaudido al señor Sánchez, que es el que ha plantado y el que ha hecho la puntilla a la minería del carbón y a las centrales térmicas con su aplauso, como han hecho esta mañana con el secretario de Estado. Ese es su balance.